Con la presentación del profesor Jorge Soto. Gracias, buenas tardes a todo el público. Agradeciendo la invitación del Instituto para esta convención, Perú 1033, para poder dar algunos aportes sobre la recuperación de agua mediante sistemas de filtros termoplásticos y disposición de relave en seco. Como el tiempo es bastante corto, unos 15 minutos, entonces, lógicamente que quisiera iniciar algo que todos en la industria minera siempre nos preocupamos por el agua. Sabemos que la minería poco consume, tal vez, no pasa del 1.5% de todo el agua. Pero lógicamente ese 1.5% es muy importante en las operaciones mineras. Yo me aboco un poco más al tema de la pequeña minería. Y en una zona especial, que es la zona de Chala, aquí en Arequipa, donde aproximadamente, con datos del Ministerio de Energía y Minas, hay aproximadamente unas 12 plantas que tratan minerales de todas las zonas que puedan llegar. Y algo importante recalcar ahí, como el punto del agua, que, por ejemplo, en la comunidad de Chala, tiene un consumo aproximado de per cápita de 8,07 metros cúbicos. Esto en función a un dato estadístico del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Otro dato importante, como sabemos siempre los conflictos sociales son los que traen un poco los problemas. Y siempre va relacionado al tema de la industria minera. Más o menos el 50% de los conflictos sociales fueron por agua. Eso son datos estadísticos. Y casi el 62%, lógicamente, con toda la industria minera. Y bueno, el tema que trasciende un poquito aquí es el fritrado de relaves, dado que, con los tiempos, con los años que han venido pasando en las últimas décadas, antes, lógicamente, año 90, sabemos todos que los residuos iban arrojados a los ríos. Tal vez quebradas, etcétera. Y ya hubo un intermedio, a partir del año 90, 91 hacia adelante, hubo algunos cambios y se comenzó a trabajar con el tema de embalsar, tal vez, los relaves o las presas de relaves. Y que luego, lógicamente, la industria minera, quien más investiga en todo lo relacionado, ha llegado a un punto de comenzar a filtrar relaves. Un claro ejemplo es Cerro Lindo, y que es un tema, lógicamente, de una mediana o gran minería. Pero que, en este caso, yo me centro un poco, como les dije, a la pequeña minería. Si vemos estos pequeños dos gráficos en un relave convencional, mayormente hay menor recuperación de agua. Estamos hablando que en la pequeña minería se recuperará, en la parte metalúrgica, entre el 60 y el 65 por ciento del agua. Entonces, requiere un mayor consumo, porque un 35 por ciento, por lo menos, de agua fresca, que es lo que va a necesitar. Los depósitos de relave, lógicamente, tienen menor capacidad. Y el costo en el tiempo es mucho mayor. Y, como de color verde, el riesgo ambiental y social. Lógicamente, aquí es un punto importante, la estabilidad de estos depósitos de relave. Lógicamente, si nos... Aquí vamos a ver una lámina, donde están todas las... La mayor parte de plantas en el país. El problema es el post-cierre. El cierre y el post-cierre de todos estos depósitos de relaves. Si nos vamos al tema de relave filtrado, que hay muchos métodos de relave filtrado, ya sea por banda, etcétera. Lo que yo sí puedo... Se puede comentar es que, al hacer un relave filtrado, tenemos una mayor recuperación y un menor consumo de agua fresca para un proceso. Hay una mayor capacidad de almacenamiento. Lógicamente, al ser relave filtrado, es más factible de poder colocarlo en capas y tienes menor espacio. Un tema que sobresale aquí es el riesgo ambiental y social. Menor riesgo. Lógicamente, ¿por qué? El menor riesgo se da en la estabilidad física del depósito de relaves. Solo tomamos en cuenta que luego de cerrar las operaciones, nosotros tenemos de acuerdo a la normativa cinco años más para el cierre y por cierre. Y si esto no da los resultados ambientalmente, se debe continuar con el monitoreo, tal vez, del depósito de relave. Un poco la problemática del agua. ¿Por qué la incluyo? Porque justamente la parte de investigación está centrada en Chala. Aproximadamente 6.400 habitantes. Un promedio de 22,1 litros por día de consumo de agua. Los 8,07 metros cúbicos al año. Si nosotros nos fijamos un poco en el historial, si vemos aquí en Lima, San Isidro, 447 litros por día de consumo. Y nos vamos a los últimos distritos y estamos hablando que consumen hasta muy por debajo de ese monto. Estamos hablando hasta 14 litros por segundo en la zona antes de Chaclacayo, sino por esta zona. Y importante es definir qué hay ahí en Chala. En Chala hay alrededor de 12 plantas. Existen en promedio unos 20 depósitos de relave. 12 de ellos que están operativos y 8, lógicamente, algunos cerrados. Pero qué es lo más importante aquí? Es el tema del agua. Sabemos que la industria minera hace todos los esfuerzos para reducir los costos de sus operaciones y también para trabajar ambientalmente. Pero se puede hacer algo más, o mucho más, en este caso del agua. Una toma Google Earth. Ahí ven algunas de las plantas. Perdón, de los depósitos de relave. Se puede notar algunos muy interesantes de varias plantas que están aquí. No voy a poder dar nombres, pero lo pueden encontrar en Google. Y estábamos hablando aquí alrededor de 12 depósitos de relave. Si podemos tener una buena visión, nos vamos a dar cuenta. ¿Y de dónde salen estos datos? Pues estos datos salen del Ministerio de Energía y Minas. La información ha sido evaluada de todas las plantas que están autorizadas y cada una con un consumo de agua respectivo que lo da la Autoridad Nacional del Agua. En este caso, la Autoridad Local del Agua, dependiendo de dónde se encuentre ubicado. Y atendemos un aproximado de un consumo de agua por cada tonelada de mineral de dos metros cúbicos. Bueno, esto puede variar un poco, más o menos, pero hemos tratado de tener una media que nos pueda dar algunos datos estadísticos importantes para lo que nosotros queremos hacer respecto a los relaves filtrados. Si ustedes se pueden fijar, esto es el resultado de los datos obtenidos, alrededor de 2.460 toneladas día de oro de una ley promedio de 0.5 para arriba, 11 por tonelada corta, en toda la zona de Chala. Y esto es sin contar aquellas plantas que son un poco informales, no están en los datos estadísticos. Y si nos ponemos a sumar, a hacer un cálculo matemático muy simple, estamos hablando que al año estaríamos consumiendo casi 1.700.000 metros cúbicos de agua. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Lógicamente que en este tema de la mejora tecnológica en muchas plantas es un poco difícil arriesgarse a hacer nuevos tratamientos. Quizás porque un tema fundamental para ellos es el costo, que particularmente puede ser manejado desde un punto de vista de hacer un buen análisis económico de su propia operación. Otro de los temas importantes es el mineral que se utiliza en estas plantas. Acordémonos que vienen minerales de óxido, sulfuros, ¿no es cierto? Y que tienen que tener un tratamiento, sobre todo en la molienda, para poder determinar la malla en que está mayormente... Parte del trabajo estamos hablando de 90% menos malla 200 y un poco más de menor granulometría. Entonces, lo que se propone es algo muy simple, como se puede observar en la lámina, simplemente después del procesamiento metalúrgico, llevar los relaves, que en este caso, en algunos, dependiendo del estudio que se puede realizar, estamos hablando de espesadores, un espesador vertical, un espesador horizontal. Y luego, algo que sí tenemos que tener en cuenta, que algunos de estos minerales o del tratamiento de la pulpa que tenemos necesitan ciertos floculantes. Es aquí un poco la parte de investigación también, para poder determinar específicamente si es que el material que estamos o vamos a pasar por el filtro puede retenerse lo que se busca en tonelaje, lo que se busca en tiempo por este sistema. Ahora, yo en este caso he utilizado para el trabajo sistema filtros de bomba al vacío. Lógicamente que los bombas al vacío es un poco complicado, se podría decir, y según algunos factores que pueden afectar, si es que se trabaja en grandes alturas. Y eso es importante acotar. En este caso, dado la zona de Chala, que es una zona un poco desértica en algunos lugares, y que tenemos un buen clima, estamos hablando, creo que, entre los 100 y 200 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente es un factor importante que sí se podrían utilizar estos filtros al vacío. Y aquí viene algo adicional, que son, pueden ser, las placas que se utilizan en estos filtros, pueden ser cerámicos o, en este caso, termoplásticos. Para nuestra investigación, que se viene realizando en la Universidad Católica, hemos decidido trabajar con los filtros termoplásticos. Bien, después del sistema filtrado, se obtiene un relave en seco y luego se hace la disposición. Lógicamente que la disposición aquí puede variar, dependiendo de la distancia donde estén ubicados, y eso hace que pueda variar tal vez el costo. Por eso es importante un buen análisis técnico, económico y ambiental de la operación. Bueno, y esta es una fotografía ya más, un poco más, de mejor visión para aquellos. Aquí tienen los filtros, bueno, los sistemas de recuperación de solución, el relave y el cierre. Ahora, el tema importante, como yo vuelvo a recalcar, es el cierre de estos depósitos. Como hay mejor estabilidad física, y posiblemente también la parte química, si es bien evaluada, lógicamente que el cierre es de menor costo, menor tiempo. Ya estamos hablando de algunas geomembranas que pueden estar tal vez de un milímetro, y podemos encapsular de alguna manera más estable estos depósitos de relave, y que esto en el tiempo le origina, lógicamente, menores costos a la compañía, sobre todo a las pequeñas mineras. ¿Qué se hizo en las pruebas pilotos? Bueno, lo que se buscaba en las pruebas pilotos es un funcionamiento, lógicamente, un poco real o más real de los filtros. Como segundo tema, es el tamaño del equipo, su configuración, en este caso para una planta de 300 toneladas métricas día. De relaves finos, o cianurados, en este caso. Tercer punto, que era el tener el perfil óptimo que proporciona un nivel de humedad que sea entre 10 y el 15%. Recuerden ustedes que al inicio dije que la mayor parte de estas plantas recuperan el 65%, del agua queda un 35%, tal vez un 5% a 10% se puede evaporar. Y como cuarto punto, determinar el tiempo de rotación de los filtros. Aquí es un tema ya de la investigación, de cuánto puede rotar, en qué momentos es la succión y en qué momento es el secado. Y por último, 5, determinar el tipo y cantidad propia de floculante. Lógicamente, para este caso, a veces solicitamos a los proveedores un tipo de floculante y nosotros, al hacer las pruebas, determinamos con cuál de ellos nos quedamos. Unas consideraciones técnicas, como pueden ahí ver, es importante el porcentaje de sólidos del líquido de la muestra, es importante el análisis granulométrico, que son las mallas, y es importante la definición de los parámetros que uno pueda manejar. En este caso, el tema que sobresale un poquito aquí es el floculante que nosotros utilizamos, de ahí tienen los datos, y que más o menos se utilizó un 30 gramos por tonelada para poder hacer estas pruebas. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Bien, dentro de los resultados más resaltantes, como les digo, está en función a los tiempos, en los ciclos que pueda haber la succión del filtro, del sistema de filtro. Lógicamente, si en cualquier operación minera no manejamos un poco el tema de los tiempos de succión, nos pueden dar valores que no estarían dentro de la parte económica de la compañía. Entonces, quizás puede ser algo muy sencillo, pero manejando bien los tiempos del ciclo del sistema de filtrado, podemos lograr lo que se está buscando. En este caso, lograr una humedad entre los 10 al 15 por ciento. Tenemos ahí los dos últimos resultados que están resaltados y tener una productividad importante. Aquí sí, la productividad sí es importante porque es parte de los costos. 0,82 o 0,83 de toneladas hora por metro cuadrado en los filtros. Bien, yo siempre espero llegar al tiempo que me determinan. Entonces, vamos a ver un poquito el tema de conclusiones que, lógicamente, se puede trabajar mucho más dado los grandes beneficios ambientales y económicos que se puedan dar. Ustedes dirán, pues, no veo hasta ahorita un beneficio. Bueno, algo importante que mientras yo tenga entre 10 y 15 por ciento de humedad es bastante factible en cualquier operación minera. El segundo punto es la rotación de los tiempos que estamos hablando, 25 o 25 segundos, 50, 1,2 revoluciones por minuto. Y, lógicamente, el uso del floculante que fue 30 gramos por tonelada, lo que hemos utilizado. Y esto puede que, en algunos casos, dependiendo de la mineralización, del estudio mineralógico que se pueda hacer, de los minerales que llegan a la operación y en función también a los relaves, se podría recomendar, para este caso, fue un tanque espesador, que tiene que estar en un underflow entre los 55 y 60 por ciento. Tal vez para otro tipo de operaciones o de otro tipo de chancado o de tratamiento del propio mineral puede que varíe. Y esos son los resultados. ¿Por qué decimos que 4,2 millones de inversión a 2,5 millones de inversión infiltrada? Nosotros hemos hecho un cálculo matemático-económico y hemos llegado a esta conclusión. Esto es a partir más o menos del noveno año después de iniciar todo el proceso de filtrado. Al tercer año no lo vas a ver ni al sexto año tu recuperación o tu recuperación en parte económica lo vas a ver a partir casi del noveno año. Porcentaje de líquidos 40 por ciento, un 12 por ciento de filtrado. Y el área lógicamente que se requiere para almacenar, actualmente la mayor parte de plantas en la zona ocupa entre 10, 15 mil, 20 mil metros cuadrados. Si tienes en este caso relave en seco podría ser hasta 5 mil metros cuadrados y esto puede variar dependiendo de la orografía y topografía de la zona. Bien, espero haber cumplido con el tiempo, les agradezco por su atención y los invoco simplemente si alguno está aquí de las compañías mineras, las pequeñas, que arriesguémonos a trabajar con las universidades para poder hacer estos estudios y que les puedan beneficiar a ustedes mismos. Muchas gracias. Muchas gracias.